En febrero del año 2021, delincuentes robaron una joyería en el centro de Villarrica, lo que derivó en una persecución policial donde dos carabineros fueron heridos a bala. El condenado, Ricardo Carrasco Tobar, mientras huía, disparó un revólver Taurus contra un carabinero de civil que estaba de vacaciones pero que se había unido a la persecución en apoyo a sus compañeros. El otro herido fue un funcionario de Villarrica. El proyectil que lo hirió fue desviado por el chaleco antibalas. Los delincuentes habían robado 40 millones de pesos en dinero, joyas y monedas de oro. Ingresan armados con un arma de fuego, con un revólver y llevan adelante el asalto. Logran reducir a la dependiente que se encontraba sola al interior de su joyería atendiendo. La reducen, la amarran, la golpean para de esta forma apropiarse de una cantidad importante de dinero en efectivo, de joyas, monedas de oro, relojes y otra especie. Arrancan con un botín que se estima más o menos en la suma de 40 millones de pesos. Al único detenido en el asalto, la justicia lo condenó por tres delitos. Dos homicidios frustrados contra personal de carabineros, por los cuales fue sentenciado a 15 años de cárcel. Se sumaron otros siete años por robo con violencia y tres años y un día por porte ilegal de arma de fuego. Estos fueron los hechos que se lograron acreditar. El tribunal estimó que estos hechos eran constitutivos de dos homicidios frustrados, de un robo con violencia a la joyería y de un delito de porte ilegal de arma de fuego. Sancionando en definitiva, sumando las penas, estos 25 años que hemos referido. A los 25 años de cárcel se abonarán los 570 días que permaneció recluido antes de la sentencia. Además, la huella genética de Ricardo Carrasco Tobar será ingresada en el Registro Nacional de Condenados.